Escena 9. Cosas peores que el suicidio. Algunas horas después... Sofocarse, ahogarse, quemarse, ser comido por un león... Ah, ¿de verdad? Pero por supuesto. Pero, tú eres como yo. Es más fácil oír. Además, eso es lo que merecemos. No, no soy como tú. ¡Mírame! Tengo el cabello rubio. Ah, ¿cómo se los servicios especiales te dejaron usar esas cosas? Te encontré. Tengo la prueba de que estuviste trabajando todo el tiempo para ellos. ¿Tienes el formato de búsqueda de niños? Eh... ¿La tienes o no la tienes? No, no la tengo. Por Dios, baja esa cosa. Te lo agradezco, Harry. Ha salvado tu nombre y tu honor. Angela, ¿podrías bajar eso? Mi amigo me llama Harry. Me quiere sacar información. Interesante. Escena 11. La casa de Lynn. Algunas horas después... Uh, por fin llego a la casa de Lynn. Iba a preguntarme por qué no le disparaba al picaporte. Pero recuerdo que si hacía eso, esto ya no sería Silent Hill 2. Sería House of the Dead 2. ¿Qué fue eso? Suena como si alguien dijera, hay muchos vándalos. O decía, jugo de arándanos. O tal vez dijo, me siento ahorcado o mira un punto de salvado. Ya saben lo que eso significa. ¿María? ¿María, eres tú? ¿María? Soy María. Voy a vomitar. Ven conmigo. 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 Ven conmigo.